Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Lima. Esta semana les tenemos información muy interesante sobre los clubes zonales. No solamente son espacios para pasear en familia al aire libre, sino también hay paseos en bote. Y también les contamos sobre el Festival del Hincha Peruano en el Circuito Mágico del Agua y sobre actividades para niños para que aprendan a cuidar el planeta. Esto y mucho más en Agenda Lima en los siguientes minutos. ¿No tienes planes este fin de semana y ya se fue el sol en la playa? Entonces no puedes dejar de visitar los clubes zonales y pasar momentos familiares con mucha diversión. Con los paseos a bote en las lagunas artificiales, vivimos una experiencia económica y relajante. Ahora te mostramos por qué. Exactamente, aquí en el Club Zonal Huáscar de Villa El Salvador tenemos esta hermosa laguna de casi 40 mil metros cuadrados, una de las más grandes de Lima. Tenemos dos circuitos, puede ser el circuito de pedalones o el circuito de las lanchitas motor. Inclusive pueden darse una vuelta por la Gruta de la Virgen del Carmen. Tras una semana cargada de trabajo, el descanso de un paseo en bote es lo que todos necesitamos. Puedes elegir entre botes con pedalones o los de motor. Pues recomendarles, ya que es un lugar súper llamativo, tranquilo para pasar momentos en familia, divertirse. Te hacerles llamando que vengan, un lugar súper lindo. Es súper emocionante de haber venido con mis amigos aquí por primera vez y nos ha encantado el Club Zonal. La parte de adentro también nos sorprendió bastante. ¿Qué han visto adentro? Hay un altar de una virgencita y se ve bien bonito. ¿Comendarías el paseo para los vecinos de Villa El Salvador? De todas maneras, que vengan con sus familias, con sus amigos, su novio, su novio, con todo. Siempre con la seguridad que se requiere, pues todos tendrán chalecos salvavidas. ¿En qué clubes puedes pasear en bote? En los clubes Huáscar en Villa El Salvador, Huiracocho en San Juan del Urigancho y en el Cinchi Roca en Comas. También en el Parque de los Anillos en Ate. El costo es de 5 soles de lunes a viernes y 7 soles los sábados, domingos y feriados. En el Parque de los Anillos el horario de lunes a viernes es de 1 a 5 de la tarde. Domingos y feriados desde las 11 de la mañana. Anímense y vengan a este paseo de bote que está en los parques zonales. No dejen de venir en familia o con amigos. Y desde aquí los invitamos a continuar viendo Agenda Lima. Tus hijos tienen un planeta por descubrir. Atento padre o madre de familia porque con 35 soles sus hijos pueden aprender a cuidar el planeta de forma interactiva en un ambiente diseñado perfectamente para hacer volar su imaginación a través de la obra de teatro Un Planeta por Descubrir que se desarrollará en una escenografía con 100 kilos de material reciclado. Un Planeta por Descubrir es una experiencia vivencial donde niños desde los 3 hasta los 12 años crean su propio personaje a través de material reciclado y eco amigable. Trabajamos mucho el trabajo en equipo, ¿no? Porque necesitamos de todos para que este planeta crezca, para que tenga muchos más habitantes. Se necesita mucho de eso, del trabajo en equipo. Y cómo logramos el trabajo en equipo, el unir a estos niños con su mamá, con su papá, con su primo, con su hermana, con todos. Este espacio mágico está ubicado en el Centro Cultural Open Plaza Angamos. La experiencia artística ha sido diseñada por el Teatro La Plaza Joven en alianza con Open Plaza. La duración es de 45 minutos a través de dos actores que harán el recorrido por el mundo reciclado donde encontrarán diversos objetos que pueden ser reutilizados. Bueno, las entradas las pueden comprar en nuestra página web, pripede doble punto teatro la plaza punto com. En el mismo teatro, en este espacio, contamos con una boletería. También una hora antes está abierta de cada función. Las entradas están 35 soles y tenemos una promoción con el código REGRESOALCOLE 20 soles. ¿Quieres ir? Compra tus entradas en la página web laplaza.com.pe o en la boletería del Centro Comercial Open Plaza Angamos. ¿Eres un apasionado del fútbol? Pues no puedes dejar de ser parte del Festival del Hincha Peruano. Ya arrancó el festival en el Circuito Mágico del Agua, un espacio al aire libre, acondicionado con juegos, retos de fútbol, el túnel blanquirrojo, puntería del hincha, conciertos y gastronomía. De todo para que vivas la etapa de clasificación rumbo a Qatar 2022. El estadio se traslada hasta el 31 de marzo al Circuito Mágico del Agua. El horario de 4 de la tarde a 10 de la noche. ¿Y tú qué tipo de hincha eres? Tipos de hincha durante un partido de Perú. El DT. El Rengón. El Nervioso. El Entusiasta. ¿Y tú? ¿Con cuál te identificas más? Apúrate y compra tu entrada en entradaslima.pe. El festival tiene artistas invitados tales como Los Barraza, Gaby Zambrano, Cielo Torres, Mauricio Mesones, Zaperoco y muchos más. Si tienes suerte encontrarás promociones del 2x1. Precio regular 12 soles donde ya está incluido el ingreso al Circuito Mágico del Agua. Menores de 3 años no pagan. Alienta a la selección y sea un integrante más de la hinchada futbolera. ¿Buscas algún regalo de cumpleaños, decorar tu sala, obtener un hermoso recuerdo de artesanía? Aprovecha que ya está abierto al público en general la Feria de Artesanías de Lima, tradición hecha a mano. 100% alpaca color natural, hecha a mano. Todos los colores son naturales. En alto relieve están a 75 soles. Buenos días. Yo trabajo en vidrio soplado, a base de todo el vidrio reciclado. Si bien es una técnica poco difundida en nuestro medio, pero tiene gran historia alrededor del mundo. Lo diferente es que como ven son diseños peruanos, está inspirado en la tradición peruana. Esto es solo una muestra de todo lo que podrán encontrar en la Feria ubicada en el Parque de la Exposición de 11 de la mañana a 9 de la noche. Tenemos portallaves, las chismocitas, ceniceros, tenemos cuchimilcos, tenemos santitos, equecos y portabelas como bubitos para poner su velita y toritos de pucará. Vamos a estar hasta el domingo 20. Adornos, polos con diseños originales, tejidos, cerámica, pintura, bolsos ecoamigables, mucha cultura y por supuesto mucho sabor. Pues la feria tiene también su zona gastronómica con ricos dulces y platos peruanos a buenos precios y con pago a través de plataformas digitales. 70 emprendedores del turismo, una zona gastronómica y más de 50 artesanos y artesanas esperando por tu visita. Eso es todo entonces amigos, amigas. Si tienen alguna consulta pueden dejar sus comentarios, compartir también esa información para que muchos más vecinos y vecinas puedan enterarse de las actividades y puedan aprovechar en familia y por supuesto aprendiendo junto a sus hijos. Conmigo será hasta la próxima semana. Agenda Lima va todos los viernes a las 6 de la tarde. Recuerden los viernes a las 6 de la tarde y conmigo será hasta una próxima edición. Chau, chau.